Es el único mueble que podemos ver dentro de la gran pirámide y está en la Cámara del Rey. Pero ¿qué es exactamente ese sarcófago tan misterioso? Parece una pregunta baladí, pero realmente no lo es. El sarcófago que podemos encontrar hoy en la Cámara del Rey, en el corazón de la gran pirámide, es hoy por hoy quizás uno de los grandes misterios que tiene este monumento. Construido en algún momento hace casi 5.000 años, hacia el 3.000, 2.700 más o menos, antes de nuestra era, porque las fechas del reinado de Keops cada vez se van elongando más y se van retrasando más. Este es nuestro protagonista, siempre que hacemos un vídeo dedicado a Keops lo saco, esta es una reproducción 1-1 de esa figura de marfil que encontró Flinders Petrie en Abidos. Y él también, con este libro publicado en el año 1883, Pyramids and Temples of Giza, es el que dio el pistoletazo de salida a todos esos grandes enigmas relacionados con la gran pirámide. En concreto, el sarcófago de por sí, desde el punto de vista de partida, cuenta con muchos enigmas en relación a sus medidas. Petrie lo midió con bastante intensidad y en detalle. Sabemos que tiene una longitud de 2 metros con 27 centímetros, más o menos 2 metros 30, una anchura de 0,95, en realidad es un poquito más, 0,97 y una altura de 1 metro y casi 5 centímetros. Estas dimensiones ya nos están dando una pista sobre cómo pudo haber llegado hasta ahí ese sarcófago, porque realmente no cabe por la puerta de entrada de la habitación, lo que nos hace pensar que realmente se colocó ahí antes de cubrir el techo. En algunas páginas web he encontrado referencias a que no, que la puerta de entrada y la altura del pasillo sí que permiten, por apenas un centímetro o dos, que el sarcófago se pudiera deslizar y entrar en la cámara, pero no han contado en estas medidas del pasillo con esos 3 o 4 centímetros de altura que tiene un escalón. Estamos viéndolo ahora mismo en esas imágenes de los planos de Mario Joglio y Rinaldi, y sobre todo en esa visita virtual, en donde se ve perfectamente esa presencia del peldaño que hace que la altura de ese pasadizo sea unos centímetros menor, lo que impide el acceso al interior de esta llamada cámara del rey. Yo desde siempre he pensado que es un sarcófago inacabado. Hay algunos investigadores que lo llaman caja, otros lo llaman tanque, otros lo llaman, por no utilizar el término sarcófago, porque no, no es un sarcófago, la pirámide no es una tumba, etc. Bueno, yo lo he explicado mil veces, no voy a insistir en ello, pero yo creo que es un sarcófago inacabado. ¿Por qué? Primero, porque no tiene el pulido tan preciso que podemos ver en otros sarcófagos, es decir, le falta ese detalle final. Y además, aunque bien es cierto que en la cámara funeraria de los monumentos funerarios de esta época, en la cámara, en las tumbas, no había jerolíficos, no había textos, estos ataúdes, estos sarcófagos, mejor dicho, sí que solían tener el nombre del difunto. Y aquí no aparece, no aparece ni siquiera el nombre, ni aparece un tipo de decoración que era muy utilizado, como esa fachada de palacio. Por ejemplo, en el sarcófago que se conserva en el Museo del Cairo, perteneciente a uno de sus hijos, a Juv Yedeph, vemos cómo ahí aparece el nombre, el nombre y una suerte de titulatura que nos está hablando del dueño de ese sarcófago de piedra. De la misma época de la corta dinastía, el de Merisange II, que está en Boston, podemos ver igual, esa fachada de palacio, pues muy parecido al sarcófago que debió de haber en la pirámide de Micerinos y que hoy sabemos que se intuye que está bajo las aguas del Mediterráneo, frente a las costas de Cartagena en España. Pero bueno, hay otros detalles, también como ese inacabado, hay algunas perforaciones que nos están hablando de cómo podría haberse colocado la tapa de ese ataúd, mejor dicho, de ese sarcófago. Era una tapa corredera, de esta forma uno de los laterales del sarcófago es más alto que el otro, apenas unos centímetros, precisamente para poder deslizar una tapa que iba a cubrir el sarcófago. Es el mismo sistema de cierre, por ejemplo, que vemos en la pirámide de Kefren, en el sarcófago de la pirámide de Kefren, en donde el perímetro superior del sarcófago tiene una forma de U por la cual se deslizaba esa tapa y que es un sistema, por otra parte, que podemos encontrar en otros sarcófagos de Egipto de esta época, de la Cuarta Dinastía, en plena ebullición del Reino Antiguo. No olvidemos también el lugar en donde está. Está en el lado occidental, en el lado oeste de la Cámara Funeraria. Esto ya nos está dando una serie de pistas desde el punto de vista simbólico y mágico de los antiguos egipcios. Es precisamente en el Reino Antiguo cuando el culto al sol empieza a tener una preponderancia y una importancia especial. Hijo de Ra aparece precisamente con... el título de Hijo de Ra aparece con Yodefre, uno de los hijos de Dekeos, porque él había bebido seguramente y se había inspirado en su padre por toda esta ebullición teológica alrededor del culto al dios sol. De esta forma, no es extraño que el sarcófago esté en la parte occidental. Hoy está movido. No lo olvidemos. El propio Flinders Petrie ya nos dice en su libro que para poder medirlo bien estuvo levantándolo, moviéndolo y tal. En los planos de Mario y Rinaldi, por ejemplo, se ve que está en diagonal el sarcófago con respecto a lo que es el suelo de la habitación. Y también Howard Weiss, seguramente en el año 1836-1837, cuando estuvo en la Gran Pirámide, estuvo moviéndolo, al igual que levantó otras losas del suelo. Yo la primera vez que fui, por ejemplo, en el año 1992 a la Gran Pirámide, tuve la posibilidad de ver ese suelo levantado en la esquina, precisamente, en la esquina noroccidental, noroeste de esta cámara, con dos agujeros enormes que iban a dar una serie de cavidades que luego se taparon y que fueron levantadas en origen por Howard Weiss, seguramente siguiendo la pista de algunas leyendas medievales para poder buscar tesoros en este lugar. Desde que se restauró, está más o menos ubicado, colocado en su zona natural, en su zona original, y perpendicular y paralelo a las paredes de la habitación. En la última restauración que se hizo, hace casi 15 años, donde se eliminó todos los grafitos de la tumba, podemos ver que en esas fotografías antiguas había infinidad de legados, de visitantes que habían dejado su huella en la habitación. Pues todo eso, todo eso fue borrado, fue limpiado y más o menos se acondicionó, se amoldó para las visitas. Flinders Petrie tiene un apartado buenísimo en el libro, en donde habla de las medidas y los hechos. Ya en su época, en la década de 1880, él había crecido precisamente en ese ambiente de la piramidología, donde se decía que el interior del sarcófago tiene el mismo volumen de las formas que tienen las paredes y el suelo, y él se dio cuenta al medirlo que todo esto era falso. Lo mismo sucede con el serapeum, es la misma estupidez que se ha dicho del serapeum, que las medidas de las paredes y del suelo tienen el mismo volumen de piedra que la parte estanca del interior. Bueno, pues cualquiera que vaya con un metro y mida, pues se da cuenta de que esto no es cierto. Y había infinidad de detalles muy vinculados a esas mediciones extrañas, insólitas, que tanto le llamaron la atención a Flinders Petrie, y cuando abres el libro, te das cuenta que la mayor parte son todo gráficas, con medidas, bueno, entendemos, podemos entender que muy precisas en lo que respecta a la Gran Pirámide, y en concreto, en este caso, a la Cámara del Rey, y sobre todo, a esta pieza que tanto nos interesa, que es el sarcófago. Yo creo, yo creo que el verdadero enterramiento de Keops está en otra ubicación de la pirámide, y que este sarcófago es en realidad un señuelo, y por eso está inacabado. No sabemos ni cuándo se saqueó la pirámide, ni cuándo se vació. Petrie habla de algunas cerámicas que aparecieron en la Cámara de la Reina, pero que se han perdido. No lo sabemos, no lo sabemos, ¿no? Entonces, queda mucho por decir, queda mucho por decir en este sentido, y seguramente, seguramente, hasta que proyectos como ScanPyramids y otros parecidos no den pistas sobre nuevas estancias en el interior de la Gran Pirámide, no podremos saber realmente cuál es la finalidad de esta Cámara, y sobre todo, de este sarcófago. Pero, insisto, yo creo que la tumba de Keops, la tumba de nuestro protagonista, está en otro lugar dentro de la pirámide, como este canal. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Espero que hayáis disfrutado de él, tanto como nosotros haciéndolo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por suscribiros, por seguirnos semana a semana. Compartidlo en las redes sociales, suscribíos si no lo habéis hecho ya, y, como decimos siempre, nos vemos dentro de poco aquí, dentro de la pirámide. ¡Hasta pronto!